Agradezco en este momento por tomarnos la llamada al señor Ángel Aguirre Rivero, virtual gobernador electo del estado de Guerrero. Don Ángel, muy buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, Francisco, me da mucho gusto saludarlo, y bueno, pues estamos celebrando que el día de ayer fue una buena jornada en Guerrero, la verdad, se rebasaron las expectativas por cuanto a los votantes, tuvimos una votación que pudiéramos calificar como histórica, el PREP, el programa de resultados preliminares del Instituto Estatal Electoral, está cerrando con más de un cincuenta y cinco por ciento de votación, algo que nunca se había alcanzado en el estado de Guerrero, una votación que se lleva hasta este momento a mi favor, de casi setecientos mil votos, tampoco se había dado nunca a favor de un candidato a gobernador, y lo más importante Francisco, es que no hubo incidentes que lamentar, a pesar de que había quienes se habían empeñado en tratar de enrarecer el ambiente preelectoral, afortunadamente no fue así Francisco, así que hay muchos motivos para estar contentos y felicitar a todo el pueblo de Guerrero. Don Ángel, ¿esperaba usted una victoria abrumadora como la que consiguió? ¿Y a qué le atribuye? Yo siempre tuve mucha confianza en que íbamos a ganar, pero también debo de reconocer que no pensé que fuera por un margen tan amplio como el que se dio, máxime que las encuestas de salida, todavía ayer por la tarde, la que mayor porcentaje nos dio fue la empresa Parametría, que nos daba nueve por ciento, sin embargo esto se fue ampliando y creo que hay razones por las cuales se dieron, por un lado hubo quienes no quisieron contestar en la encuesta de salida, ocultaron, guardaron su respuesta y eran votos que estaban a favor de la coalición Guerrero nos une, tal vez había temor de decir en este momento por quién habían orientado su voto, y por otro lado me parece que la conformación de una coalición que se hizo más amplia y más ciudadana, en donde por primera vez, al menos aquí en Guerrero, miles de periodistas también se sumaron a nuestro proyecto, y una coalición encabezada por los partidos de izquierda que se les vio muy resueltos a mantenerse unidos, a mantenerse cuestionados, y a poner todo su empeño, sobre todo a la luz de los acontecimientos tan tristes que sucedieron en la persona del compañero Guillermo Sánchez Nava, eso como que vino a generar una actitud de más determinación y de más participación de todo el perredismo y de todas las corrientes de izquierda acá en el estado de Guerrero. Señor Ángel Aguirre, ¿en qué medida su triunfo en Guerrero es un precedente en el tablero político nacional? Mire, yo pienso que esto puede tener una repercusión para otras entidades del país, la próxima semana se celebran elecciones en Baja California, por supuesto que el ánimo de los electores y de los seguidores de tal o cual partido incluye con base en los resultados que se obtienen en otra entidad, claro estamos muy alejados, ¿verdad? De Guerrero hasta Baja California, pero luego viene el estado de México y bueno después viene la presidencial y este sin querer decir que va a incluir de manera determinante los resultados de Guerrero, pues es algo que sobre todo a los partidos de izquierda los alienta mucho por el resultado que obtuvimos el día de ayer. ¿Cuáles serán sus tres primeras prioridades inmediatamente después de tomar posesión? Bueno, pues yo Francisco le quiero decir que antes de tomar protesta como gobernador constitucional, habré de darme a la tarea de empezar a reunirme con funcionarios federales a quien yo les vaya platicando y les vaya exponiendo los programas que pensamos impulsar para Guerrero, desde luego lo haré con la debida coordinación del actual gobernador constitucional. Yo quiero ser muy respetuoso en este sentido. Son dos meses donde habremos de convivir un gobernador electo con un gobernador en funciones. Creo incluso que podemos sumar nuestros esfuerzos, nuestras capacidades y nuestras historias para que a partir del primero de abril podamos ir correspondiendo a la confianza que nos dieron el día de ayer los guerrerenses. Los temas prioritarios, usted los conoce como la mayoría de los mexicanos, es el combate a la inseguridad que hoy está pegando muy duro en el estado de Guerrero, es el aliento de programas de carácter social y obviamente es la búsqueda de encontrar inversiones que generen oportunidades de trabajo para miles de guerrerenses. Ahí está el camino desde un muy particular punto de vista para poder disminuir estos problemas de delincuencia y de inseguridad que lamentablemente hoy estamos padeciendo en Guerrero. Señor Aguirre, como en toda contienda, hay vencedores, hay vencidos en la victoria. ¿Qué les ofrece usted a todos los guerrerenses, a quienes votaron por usted y a quienes no lo hicieron? Lo que les ofrezco es hacer un gobierno tolerante, un gobierno muy plural, un gobierno de mucho rostro humano, un gobierno sensible, un gobierno que se va a trasladar por las diferentes regiones del estado. Yo no quiero que necesariamente me vayan a visitar hasta el palacio de gobierno en Chilpanjingo, voy a ser más bien un gobierno incinerante en ese sentido y un gobierno que sobre todo trate de honrar y de cumplir a cabalidad cada uno de los programas que yo ofrecí durante esta campaña. Este es el clamor generalizado de los guerrerenses, no nos vaya a fallar, cumpla con cada una de las propuestas que usted formuló durante su campaña para recobrar esa confianza plena en la sociedad civil y en todos los guerrerenses que me dieron su voto y así lo voy a hacer, Francisco, me voy a esmerar para que muy pronto los guerrerenses empiecen a observar y empiecen a percibir un cambio desde el estilo de gobernanza. En un apunte final, don Ángel, ¿qué siente no el político, no el ganador de la elección, sino la persona, el hombre, cuando escucha ese grito de no nos falles? Pues siento un gran compromiso, siento una gran responsabilidad porque son tantos y miles de guerrerenses, perdón, que creyeron en nosotros y que nos está negado no cumplirles, nos está negado fallarles, ¿sí? Se siente muy bonito las expresiones de apoyo, pero al mismo tiempo eso encierra, eso implica también un compromiso en donde, insisto, ellos esperan con toda razón que empiecen a ver reflejadas muchas de sus aspiraciones. Yo espero poderlo hacer en los próximos años, poderlo hacer desde el inicio de mi mandato, por eso este gobierno va a ser un gobierno que no va a tener reposo, que vamos a trabajar desde el primer día y antes de, porque pues ahora me toca también iniciar la reconciliación con los actores que participaron durante el proceso electoral, sin descuidar, insisto, la parte de la gestión pública federal y desde luego la parte del fomento de inversiones productivas para el Estado de Guerrero, Francisco. Pues enhorabuena por su triunfo, don Ángel Aguirre Rivero. Gracias. Y muchas gracias a usted y muy buenas noches. Le agradezco mucho y que te doy a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está al virtual gobernador electo de Guerrero.